Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama Queda el clóset sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca y tu adiós que me retumba en la noche ese adiós y esa noche Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada Y ese adiós que me retumba en la noche cortando mi respiración Ese adiós y esa noche metiendo mi corazón Ese adiós sin reproches que revive en esta canción Y una mañana al fin espero verte aquí Y ese frío azul se iría lejos y así volverás a estar Te puedo asegurar que ni la soledad se atrevería a ocupar tu lugar Y ese adiós que me retumba en la noche cortando mi respiración Ese adiós y esa noche perdiendo mi corazón Ese adiós sin reproches que reviven esa canción Y una mañana al fin espero verte aquí Y ese frío azul se iría lejos y así volverás a estar Te puedo asegurar que ni la soledad que ni la soledad Y una mañana al fin espero verte aquí Espero verte aquí Y ese frío azul se iría lejos y así volverás a estar Te puedo asegurar que ni la soledad que ni la soledad se atrevería a ocupar tu lugar Tu lugar Tu lugar que ni la soledad y sea que ni la soledad se atrevera a ocupar tu lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor. Amor. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Amor. 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 Amor ternu, ternu, ternu Amor ternu, ternu Amor ternu, ternu